Walter y Javier Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y de tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el imán Tú ni Jaipe Y todas las cantamos las manos arriba a todo el mundo Esta es una primicia 2017 Sexta producción Hermano Jaipe Gracias Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada ¡Escúchalo! Con amor ¡Vuelve a alguien! ¡Hermano Jaipe! Esto se llama buena ¡Hermano Jaipe! ¡A ver! ¡Hermano Jaipe! Y de tu amor ¡Hermano Jaipe! No hay que demorar, un final que es inevitable Dímelo mi amor, no sé que haya alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero tú sabes que por más que quieras No se puede dar manera de culpar el que te quiera Como te he querido yo, mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una rampa de mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí, amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir De este amor no queda nada ¿Cómo estamos por aquí? A ver Dime por favor, dime la verdad ¿Para qué demorar, un final que es inevitable? Pero tú sabes que por más que quieras No se puede dar manera de culpar el que te quiera Como te he querido yo, mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una rampa de mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí, amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Ya no Agua helada en la voz de Duny Yaypen Una de las primicias 2017 que ya está en tu corazón Una de las canciones también que está en nuestra sexta producción Ok, listo Queremos saber dónde se ubica la gente más alegre de esa noche Y con las palmas arriba todo el mundo Con las palmas arriba todo el mundo Palmas, palmas, palmas arriba, palmas, palmas, palmas Que suene Y quiero escucharlo Cerra por Víctor Larco Y jim Y jim Y jim Y jim jim Y jim 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 Y todo el mundo con la mano para arriba, para arriba, más arriba Alza la mano, alza la mano, mi gente ¡Jedi Moya! Entro que ya no le voy Porque vos Se nota que no me quieres Y yo me dedico al alco ¡Oh, oh, 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 oh! De una cerveza voy a pedir Otra cerveza quiero brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Porque vos Se nota que no me quieres Se nota que el chan no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Se nota que no me quieres Se nota que el chan no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Amor Amor Una cerveza voy a tomar Otra cerveza quiero tomar Y que se escucha en Víctor Largo Otra cerveza voy a tomar Una cerveza voy a pedir Otra cerveza quiero brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza tal vez Porque amor Se nota que no me quiere Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Se nota que no me quiere Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Por amor Porque amor Se nota que no me quiere Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Se nota que no me quiere Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Yo me dedico al alcohol Por amor A ver cómo dice Porque amor ¡Fuerte! Se nota que no me quiere Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Ya me dedico al alcohol Amor Amor Fuente de Javier Porque vos Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me quieres Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Mano para arriba a todo el mundo Y con la mano para arriba a todo el mundo Dicen Luis Y la palma, palma Palmas arriba, palma, palma Palma que suene y palma, palma Palmas arriba ¿Dónde están las mujeres? Mujer es una bulla Amigo Darwin Torres Saludos papi Mujer es una bulla Barón es un silbido Barón es un silbido Y donde está la gente más alegre Con las manos arriba Queremos saludar por aquí A nuestro gran amigo Darwin Torres Que el día de hoy está Un abrazo para ti mi hermano Y donde está el grito de las mujeres Ahora Éxitos de oro Una de las canciones que rompe el temas Y es en mi corazón Víctor Largo Juan Ligadero Hermano Ligadero Vamos a cantar por aquí Te juro que me quiero No sé cómo negarlo Te juro que me muero Si no puedo gritarlo Ya no sé de momento Quédate al asimarte Pero debes saberlo Si importa de tu carne Es el primer minuto Tus ojos fueron míos Con el destino al mundo Con un color distinto En camisos de nuevo En el cielo de mi vida Tú tienes todo aquello Que nadie se va a girar ¿Cómo dice? Y eres tú Luna rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Y eres una de más Si te quiero amar Tu rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande ¿Y cómo está la chica por acá? ¿Dónde está la chica soltera? A ver si cantamos por acá Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Con el destino al mundo Con un color distinto En camisos de nuevo En el cielo de mi vida Tú tienes todo aquello Que nadie se imagina ¿Cómo dice? Fuerte, cantando, dice Y eres tú Luna rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Y eres tú Nadie más A quien me quiero amar Luna rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Cantando fuerte Todo el mundo conmigo Dice, ¿ok? Fuerte, dice Y eres tú Nadie más Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Y eres tú Nadie más Mucho cariño Me podrás preguntar No te voy a engañar Mi amor es muy grande Muy grande Yo una rosa no sabe No, no Walter y Javier Hermanos Y donde está el aplauso Cómo le está pasando Víctor Llarco El saludo especial Para el señor El calde Y las manos arriba Chicas Para Lucía Calderón Y Chitón Ticona Hermosa pareja Háblame de mí Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencido Y de que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Que ya no sientas Más amor Por mí Solo rincón Yo tampoco Tengo nada Que sentir Y eso es peor Mi amor Te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Riqui Riqui Y ahora Oye En el quinto Que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme 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 Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas Más amor Por mí Solo rincón Yo tampoco Tengo nada Que sentir Y eso es peor Pero te extraño Te extraño Amor Te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Que el amor Cosa Consentimiento Walter y Javier Hermanos José Cosa Trujillo Mil quinto Mil quinto